Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía, si es tu mirada sigo, si es tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, si es tu mirada sigo, si es tu mirada Sofía Seguimos, seguimos, seguimos Suena lo nuevo de Los Tremendos Baila, 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 baila Vamos a bailar Los Tres, tres, dos Esta noche me pica bailar Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la pista, haciendo filas mejor Esta noche bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, 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 baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos nos traemos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos tiremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Baila, baila, baila mi cumbia en vera, vamos a mover toda la cadera. Gracias a Buenos Aires, nos vemos esta noche. Aguante tu fumar, fuma. Los tremendos del ritmo.